En Rock FM, creo. En Rock FM, Nirvana, 20 años, 24 horas recordando las raíces y el legado del último verdadero icono del rock. Quique, me has atravesado con la cuña, me has liquidado aquí, ¿eh? Bueno, Quique Vilaplana está haciendo una labor fantástica desde las 12 de la noche, controlando asapulpo, teléfono, mesa, grabación, podcast, etcétera, etcétera. Igual, Jorge Vileilla, inconmensurable su apoyo al programa, Roberto Martínez, que está aquí, y todos los que estéis participando. Yo tengo que reconocer que, bueno, ya sabéis que me he declarado antes como la momia de Tutankamón después de todos los arqueólogos que hay por ahí recordando y levantando capas del pasado sobre mí y tal, que por otro lado me alegra muchísimo y es un orgullo y un honor. Y tengo que reconocer que, bueno, pues que estoy desbordado porque cuando poníamos por primera vez el Nevermind hace 20 y tantos años no había redes sociales, con lo cual no tenía que estar pendiente de todo lo que tengo que estar pendiente ahora. Y entonces hay un momento que me devoro y ahora he abierto el correo y he visto tropecientos mensajes. Me gustaría atenderlos a todos, pero bueno, vamos a ir poco a poco y espero poder atenderlos. Roberto está más ahí acostumbrado y lo va dominando y se hace su chuleta, si tal. Cuéntame, Roberto, ¿qué hay por ahí? Bueno, yo primero voy a recordar de nuevo los contactos. Uno de los correos es nirvana.rockfm.fm Ahí podéis escribirnos, contarnos cómo de importante ha sido Nirvana en vuestra vida. Y luego tenéis otro correo que es pacoperezbrian.rockfm.fm Hasta ese correo ha llegado un mail de Laura, de 14 años, de Albacete. Dice que hace un tiempo buscando unas cosas en el armario, dio con unos vinilos de su padre. Lo puso en el plato, empezó a girar y resulta que era el Unplugged de Nirvana, de la MTV. Dice que desde aquel día el rock and roll entró en su vida, que fue descubriendo después a Bowie, a Hendrix, a Lennon y que a día de hoy no puede vivir sin el rock and roll. Dice también que lleva en vela desde que empezó el programa. O sea, que un saludo. Qué maravilla, pues un saludo. Y otro saludo para Laura, que ha escrito lo siguiente. Yo soy una de estas loquillas que se enamoró de Nirvana desde el primer día que lo escuché. Kurt me parece un genio incomprendido y me encanta la pasión, el dolor y el amor que pusieron en cada cosa que hicieron. Fueron una estrella fugaz que marcó una época y una generación. Y por eso mi hermosa hija se llama Nirvana como esa estrella. Y este es otro gran éxito de mitad de la década de los 90, en el año 96. Y era la primera canción que publicó otro mítico grupo de los 70, Deep Purple. Pero era la versión que hacían Kula Shaker de Hush. No, 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 no. No, 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 no. Well, got a silly little girl she's on in my mind. Look out about you, look so fine. She's the best girl that I ever had. She's the best girl that I ever had. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Cómo son las buenas canciones, eh, Manuel? Sí, sí, totalmente. Pasa el tiempo y el tiempo y le puedes dar 14 vueltas, las puedes convertir en countries, en rigi o lo que sea. Y las redescubres de vez en cuando. Llevas dos años o tres sin escuchar una canción y de pronto suena y dices, joder, qué buena es. Bueno, pues recordamos que Manuel Astur acaba de publicar 15 días para acabar con el mundo. Una bonita historia de dos chicos adolescentes que se conocen y que viven cuatro días, empieza la historia, antes de que muera Kurt Cobain en un sitio muy especial y al que yo le tengo mucho cariño de este país que es Asturias. Y entre Sidra y Olas y Pop y Rock y tal pasan la vida, pues, estos chicos en esta novela de Manuel. Manuel, que además te dedicas a escribir sobre música, haces crítica musical y sigues disfrutando de lo que es nuestra pasión, ¿no? Sí, sí, claro, precisamente con esto empezó todo, con Nirvana. De ahí ya lo inevitable, intenté ser músico como todo, como es típico, pero no aprendí, no llegué a hacerlo. Y me dediqué ya a la música, a la industria musical, muchos años tuve discográfica, tuve todo y ahora me dedico al periodismo. Es fantástico las vocaciones que abrió Nirvana. Totalmente. Es una cosa también única. Yo creo que, no solo por, es que también por los viajes, ¿no? Es que ayer en un azar de cuatro llamadas, tres personas habían ido a Seattle, ¿no? A seguir los pasos o a conocer la ciudad o a respirar del aire de la zona. Sí, es que yo creo que precisamente los Nirvana, los líderes y las grandes bandas, tienen esa capacidad. Cogen al adolescente, como era yo, en un paletín, en un pueblo de Asturias, en una aldea de cien habitantes, y le dicen, tú no estás solo. Tú eres especial. Y claro, te lo crees. Y crees en el futuro y acabas dejándote llevar por tu vocación. Eso creo que es una parte maravillosa que tienen las estrellas de rock y la gran música, la música de calidad. Así es. Manuel, muchas gracias. Gracias por haber venido esta mañana un ratito con nosotros a este especial de Nirvana 20 años. Muchas gracias a ti. Ha sido un honor. Y bueno, aquí también, cuidado, ¿eh? Que llegan unos personajes únicos e imprescindibles en la década de los 90 y un álbum titulado OK Computers on Radiohead. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Es decir, Gracias por ver el video. 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 Nuestra página web que se informe, que haga un curso de formación online por la tarde, por la noche, en la mayor intimidad sin que nadie lo sepa y que consiga la información que le va a permitir ayudar a esa persona y orientarla eficazmente. Sí, es una web además que está muy bien hecha, muy fácil para andar por ella y bueno, pues ahí está la idea. Acaba de entrar Jorge porque, Francisco, en este programa tenemos todos los medios de comunicación abiertos, no solo los digitales sino también los teléfonos y tal, y en casi todo, pues en nuestra audiencia tenemos la suerte de participar de una forma muy interesante. Y Jorge nos viene con una llamada de alguien que nos decía... Hola Paco, hola Paco, por doble. Pues sí, mira, nos entraba Kiko, nos llamaba desde un centro terapéutico llamado El Alba de Toledo, no sé si te suena. Dice que actúa más o menos siguiendo los pasos que hacéis vosotros en Proyecto Hombre y que a él incluso le ha ayudado Proyecto Hombre. Además le ha ayudado muchísimo la música de Nirvana, concreto con el programa y es oyente de Rock FM, con lo cual vamos a darle paso, que nos cuente... Ah, tenemos a... Sí, lo tenemos por la línea. Lo tenemos por el teléfono. ¿Cómo se llama, perdona? Kiko. Kiko, buenas tardes. Hola Paco. ¿Qué tal Kiko, cómo estás? Pues muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues mira, pasándolo muy bien en este especial de Nirvana 20 años y en este momento pues escuchando a mi tocayo, a Francisco Recio, director de Proyecto Hombre, que nos está dando la información pues de un gran problema que sigue existiendo en nuestro país y que ellos son pues gente que como tú bien sabes ayudan a solucionar pues ese problema que a veces te deja sin libertad y dejas de ser la persona que eras y etcétera. Por supuesto, pues eso es lo que hago yo, disfrutando de vuestra compañía que la hago a menudo durante toda la semana, me despido con Rock FM y me apuesto con Rock FM, concretamente con Jordi Motel y en fin, os estoy escuchando y palabras sabias las de Paco puesto que en realidad más yo no puedo aportar, o sea, el problema está ahí, él lo ha explicado muy claramente, de hecho es que el mayor problema que tiene la sociedad es el alcohol y está legalizado, es el único síndrome de abstinencia que te puede llevar a la muerte, yo cada vez que me meto en Facebook veo a mis hijas de 22 y 21 años respectivamente colgadas, ellas viven en Granada donde aquella ciudad ha habilitado un espacio al aire libre para celebrar el botellón, entonces yo cada vez que las veo pues flipo, pero claro, yo me fío de mis hijas que gracias a Dios si algo he hecho bien en esta vida es darle la madre que tienen y sé que tiene una edad, o sea, perdón, una educación maravillosa y que son conscientes de lo que están haciendo y también tienen la enseñanza de su padre que lleva 33 años metidos en el mundo este de la droga, que como muy bien dice Paco es una cárcel sin rejas, ¿me entiendes cómo te quiero decir? Y 16 años de bagaje por estas casas, lo cual me da muchas veces vergüenza decirlo, pero es que es mi pura realidad, ¿me entiendes cómo te quiero decir? O sea, ellos nos podrán ayudar todo lo que quieran, pero la tenemos interiormente nosotros, si no queremos salir de este mundo, no, no, no hay manera de salir y sobre todo lo que muy bien ha dicho Paco es que sin una ayuda de profesionales, concretamente con los terapeutas de Proyecto Hombre, los terapeutas de otros centros, pero vamos, yo de las de Proyecto Hombre, que los conozco bastante bien, tanto en Martín de los Heros en Madrid como Guadalajara, tanto a Modesto, que es el director de Guadalajara, como a Orsi, que en su día era de Martín de los Heros, ellos a mí me han ayudado muchísimo, o sea, me han ayudado a conocer el mundo de los sentimientos, saber por qué me drogo, darme herramientas para no lucharme, pero, chicos, yo qué sé, es una adicción tan grande y es una enfermedad tan sumamente complicada que, mira, aquí estoy, 16 años por estas casas, treinta y tantos años de drogadicción y todavía luchando, ¿me entiendes? Pues yo creo que en la vida lo importante o lo malo no es caerse, sino volverse a levantar, ¿me entiendes? Y aquí estoy, o sea, muchas recaídas, encima, ya te digo, treinta y tantos años de drogadicción, porque encima yo soy de los antiguos, pero bueno, aquí estoy luchando, ¿sabes? Y no me importa, o sea, y yo, vamos, le tengo que agradecer muchísimo, hombre, porque a mí nunca se me han cerrado las puertas, yo tengo un conflicto de personalidad muy grande, a mí me han llegado catálogas de sentimientos con patas, o sea, fliparás, pues sí, yo, ¿sabes por qué utilizo la droga? Pues porque me escondo detrás de la droga, o sea, yo miro a mi alrededor y a mí la sociedad que hay no me gusta. Yo encontré completamente en la heroína un refugio donde a mí no me afectaba nada, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Proyecto Hombre, que es el primer programa, realmente, porque luego están otros centros, ¿no? Pero el que realmente ataja el problema de raíz es Proyecto Hombre, ¿no? Bueno, yo te agradezco tu comentario y además tu valentía en decirlo, y además se nota que has estado en Proyecto Hombre, porque una de las cosas que se consiguen es que la persona que tenga problema de drogas no lo oculte, no lo niegue, lo diga, porque el primer paso que hay que dar para abordar la problemática de las drogas es asumir que hay un problema, no negarlo. Efectivamente. Bueno, cuando me hablas de 35 años, sabes perfectamente porque en el entorno de Proyecto Hombre has estado con otras personas, compañeros tuyos y compañeras, que las personas que tienen problema de adicción tardan mucho en llegar al tratamiento, porque sistemáticamente niegan que haya un problema, no lo ven, no es que lo nieguen porque sean mentirosos o cínicos, no es así, es que ellos no ven que tienen ese problema. Entonces, lo que te pido es que tires para adelante, que sigas, que solamente el hecho de dar el testimonio, reconocer que sigues teniendo un problema, que sigues peleando, sabes perfectamente cuando has estado con nosotros en Proyecto Hombre, y has estado porque aparte de que has dado nombres concretos de Modesto, de Orsi, ¿no? Se te nota en la forma de hablar y de abordar la problemática que se ha estado con nosotros. No tienes la toalla, es posible salir, lo acabo de decir hace un momento. Cuesta trabajo, hay que pagar un precio, que no es económico, pero se puede salir. Pero tú solo, tú solo no puedes salir, ya lo sabes perfectamente, ¿verdad? Por supuesto, por eso estoy actualmente en otro centro, ¿me entiendes? Que no es concretamente Proyecto Hombre, pero vamos, da igual donde sea, o sea, necesitamos ayuda, nosotros solo no podemos y el que piense que puede controlar este tipo de enfermedad está concretamente equivocado, bueno, de cabo a rabo, ¿me entiendes? Y sobre todo que hoy en día hay unos conocimientos que en mi época no existían de atajar este problema y hay muy buenos profesionales, concretamente en Proyecto Hombre también, que vamos, que es que no sé, que están tratando en coger el teléfono, informarse y ponerse en vuestras manos, porque realmente, o sea, tenéis un equipo técnico maravilloso y ya te digo, que si yo no he salido es porque, que no me la tenéis que dar a vosotros, vosotros me dais las herramientas para poder funcionar en sociedad, ¿me entiendes? Pero el problema lo tengo yo dentro de mí, entonces la salvación está dentro de mí, pero sin olvidar que vosotros, por decirlo a la verdad, sois mis bastones, mis muletas, no sé, como queréis llamarlo, ¿me entiendes? Y lo has dicho tú, que tengo una enfermedad y que necesito ayuda, sobre todo que necesito mucha ayuda, y quería hacer un llamamiento a la sociedad también, ¿eh? Que muchas veces nos ponemos la venda y no queremos ver el problema que tiene la propia sociedad, que cuando vosotros ayudáis a un toxicómano, salís de la droga, estáis ayudando a la sociedad, porque yo cuando no me estoy rehabilitando, que me estoy poniendo, yo necesito un dinero, y por eso por ver, mi droga preferida, que es la cocaína, la heroína, tiene un precio que no tiene el alcohol, y yo para poder mantener mi adición necesito robar, o sea, que se entere la sociedad. O sea, yo soy un delincuente, no, vamos a ver, por mi ser, por mi propio ser, sino debido a mis circunstancias de drogadicto. Entonces, que sepan que cuando están ayudando a Proyecto Hombre, están ayudando a un toxicómano, pero también se están ayudando ellos mismos, ¿por qué? Porque están sacando un delincuente de la sociedad, y eso sí me gustaría dejarlo bien claro. Sí, no, te agradezco también ese comentario que haces, porque hay, más allá de tu opinión, de tu testimonio personal, que es envidiable y digno de mérito, tengo que decirte, digo a las personas que están escuchando, Proyecto Hombre, tenemos un estudio realizado con la Universidad de Baleares y el Consejo Económico Social, por el que se pone de manifiesto y se ve económicamente hablando, que también hay una cara económica del problema, que por cada euro que se invierte en tratamiento de Proyecto Hombre, el ahorro es de 4,1 euros, precisamente en cosas que tú estás comentando, en ahorro de medicinas, en no gasto en prisión por las delincuencias que se producen, menos atenciones sanitarias, personas que trabajan y que generan impuestos y no viven sin trabajar y tirando de los servicios sociales, es decir, todo esto es muy complejo, pero al final efectivamente salir de la droga no es, por una parte, es romper un drama personal, pero también se hace un aporte social que se puede cuantificar y que es importante. Kiko, muchas gracias por tu llamada, por tu valiente testimonio, eres un campeón de los pies a la cabeza y como un buen seguidor de Rock FM, además es que ha sido nombrar el programa de Rafael Escalada y no sé si es que lo teníais previsto, pero se ha abierto la puerta y ha aparecido Rafael Escalada por el control de Rock FM. Déjanos por favor tu dirección que ya que eres un buen seguidor de la emisora te mandaremos una camiseta que veo que tienen aquí muy bonita para que te la pongas este verano cuando apriete el calor por ahí en Toledo, ¿vale? Venga, un abrazo Kiko. Un abrazo a todos y mucha fuerza para todos y que contribuya la gente que está escuchando, que merezcan echar una mano a las personas, que a nadie le sabe a quién le puede tocar la china, ¿me entiendes? Así es, así es. Gracias Kiko, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. A la vida del rock and roll. A larga vida, a larga vida el rock and roll. Francisco, excelente su honestidad, su honradez y cómo nos ha contado su problema. Qué valiente, qué bien, qué bien. Bueno, Francisco, pues nosotros vamos a seguir aquí hasta las 12 de la noche. Voy a recordar cada X tiempo, lo estamos haciendo desde que empezamos el programa, cómo la gente puede colaborar con vosotros con Proyecto Hombre. Y desde aquí, si nos oyen los políticos y la gente de los medios de comunicación más gordos que tienen en su mano a ayudar, porque a veces, me imagino, echaréis también mucho en falta a ese tipo de ayuda, pues que sepan que hay un gran problema ahí de fondo y que vosotros hacéis más de lo que podéis, ¿no? Y que mientras no se solucione este problema, pues hay que seguir ayudando, ¿no? Seguiremos ayudando, esto es un tema ya casi vocacional. Nosotros, aunque haya dificultades, aunque haya recortes, seguiremos, porque también sabemos que hay mucha gente que llama a nuestra puerta y no tiene dónde llamar. Y además, uno de los lemas, y Kiko, que ha llamado ahora y ha estado en Proyecto Hombre, lo recordará cuando ha estado en Proyecto Hombre, ¿no? Nuestros centros de atención, decimos, son lugares donde vienes porque ya no puedes esconderte de ti mismo. Y es una forma de enfrentarte a ti mismo. Por lo tanto, siempre seguiremos abiertos, seguiremos apoyando y además con entusiasmo, porque el problema afectivo entre las drogas es un problema radical, a pesar de que esa bajísima percepción de riesgo que hay ahora mismo esté propiciando, que sobre todo en los segmentos de edad más bajo, se consuma alcohol, se consuma cocaína, cannabis, con una cierta naturalidad, ¿no? Es verdad que según avanza en edad, el consumo es decreciente, pero a pesar de que estamos invirtiendo muchísimo tiempo y recursos en prevención, fíjate que antes comentaba Paco, si atendemos entre 17 a 20 mil personas cada año con problemas de drogodependencia, nuestros programas de prevención atienden a 80 mil personas cada año, en el segmento escolar y familiar y también en el ámbito laboral, donde llevamos cuatro años trabajando, porque el problema de las drogas es un problema que al final acaba afectando al mundo de la empresa, donde la gente que va a trabajar tiene sus problemas. Y ya por fin las empresas se han dado cuenta de que hay que tomar cartas en el asunto de forma positiva y abordar el problema en vez de mirarlo de lado y propiciar un despido o una sanción, que con eso no se arregla el problema, se quita, si acaso, del medio momentáneamente, ¿no? O sea que sí que también trabajamos en prevención y duramente, porque es la forma de conseguir que cada vez sea menor el número de personas que estén consumiendo y lleguen a tratamiento. Francisco Recio, director de Proyecto Hombre, muchísimas gracias por haber estado esta mañana tarde con nosotros aquí en Roque FM. Enhorabuena por vuestro trabajo en nombre de las miles de personas que te han escuchado y estoy seguro que la solidaridad de nuestra distinguida audiencia la notaremos hoy cuando cerremos el programa y espero que en los próximos días también en vuestra página donde la gente puede colaborar con vosotros. Muchas gracias a vosotros y confío absolutamente en la solidaridad de la gente, que somos un pueblo muy solidario en España, ¿no? Eso es así. Y ante llamadas de este tipo, bueno, se agradecen y sabemos que hay respuesta. Pues nada, larga vida al rock and roll y un no rotundo a las drogas. Nirvana, 20 años, en Roque FM. No, larga vida al rock y un no rotundo a las drogas. No, larga vida al rock y un no rotundo. No, larga vida al rock y un no rotundo a las drogas. No, larga vida al rock y un no rotundo a las drogas. No, larga vida al rock y un no rotundo a las drogas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video